Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Sigo Noca con Mosca. En esta ocasión estoy haciendo un vídeo de cómo armar un carrete para la pesca al hilo puro, no de competición, sino que simplemente pescar al hilo cuando pescas con tu amigo, cuando pescas por ti mismo, porque para pescar por competición hay algunos requerimientos que ahora no vamos a cumplir, uno de ellos es usar una línea plástica, en este caso no le vamos a poner nada de línea. Bien, abramos lo que hay acá, este carrete es de ruta 55, vale 80 mil pesos, es full frame, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde pueden ver cuánto cuesta la tienda, etcétera, cuesta 80 mil pesos. Este es el carrete y trae bobinas, como pueden ver bobinas plásticas. La ventaja de este tipo de bobinas o bobina cassette, también conocida, es que es súper barato comprarle bobinas al carrete. Y dos, es que viene al tiro con tres. Para pescar al hilo se requiere línea madre, que es la que tengo acá, es una Rapture Spin High Bees. A mí me gusta personalmente usar algo que se vea, porque las transparentes, también podemos usar tippet transparentes, el problema que para mí tienen las transparentes es que no las veo, soy medio piti. Entonces prefiero usar una de color. Esta la pueden pillar en Fly Fishing Store y en Rutas del Mowler, hasta donde yo sé, hay más tiendas que venden cosas Rapture, pero esas son las que yo conozco por el momento, si se ve alguna más van a aparecer aquí o en la descripción del vídeo. Lo otro que se necesita, además de línea madre, es tippet para su bajo de línea y un tippet bicolor. Pero quería mencionar que ideal es que sea fluorocarbono, todo lo demás no es necesario que sea fluorocarbono y yo cometí el error de utilizar línea madre de fluorocarbono y el problema de la línea madre de fluorocarbono es que es muy tiesa, por decirlo de alguna manera. No es tan suave como las líneas CMP o como en este caso la Spin Hi-Vis. Esta ya la estoy usando en mi equipo de competición, un carrete que tengo, que uso usualmente más la caña Nif Maniac y se comportó, la usaba una vez hasta la fecha y se ha comportado súper bien. Me gustó como anda. Es 0.18, no se me ha cortado, proyecta bien, se ve, lo veo, no se ve tan bien como el rosado de CMP, pero lo veo y estoy contento y voy a seguir con eso. Así que es por eso que lo estoy montando acá ahora. Les comento, no pongan backing. Esto lo aprendí hace poco. Hubo un curso que tomé con unos españoles vía Zoom que han ganado el campeonato mundial muchas veces, son cabros que saben. Y por qué no escuchar a los que saben y son mejores que uno. Y me comentaban, incluso a todos los del curso porque se hizo la pregunta, por qué no poner backing cuando uno coloca una línea madre sin poner líneas de plástico cuando no está compitiendo. Y la razón, dijimos, bueno, pues más que sencillo, es porque el nylon de monofilamento o el monofilamento de nylon absorbe agua. Los backing de Dracón se demoran mucho en secar y se traspasa el agua del Dracón a la línea madre y el agua que absorbe el nylon hace que la línea madre pierda sus características y se puede cortar. Ya no resiste, en este caso esta 0.18 debe estar aguantando 3,3 kilos de acuerdo a manual. Les comento que Rapture en Spin High Vist tiene 0.18, 0.16, 0.20 y por aquí creo que tiene una 0.22 y 0.25. 0.25 en cuanto a que es muy gruesa, pero te aguanta 6 kilos. La otra ventaja que tiene esta línea es que tiene por fuera un recubrimiento de silicona, después tiene un recubrimiento de resistencia hacia la abreación, después tiene un recubrimiento de polvo cerámico y después un core. Por lo tanto, y el recubrimiento cerámico está escrito aquí, se supone que es buena, como les digo hasta el momento me han dado bien. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a meter 50 metros de línea madre en esta bobina, después voy a meter un metro de monofilamento, en este caso si se fijan este monofilamento es 0.20 y esta línea madre 0.18, se puede hacer, no es lo ideal, podría poner un monofilamento de 0.18 aquí, pero es el que tengo. Así que bueno, antes de continuar, repetir que las reglas no están escritas a fuego, es mi forma de hacer las cosas, las de ustedes pueden ser distintas, pueden tomar como idea lo que hago aquí y hacer su propio sistema. La única salvedad que les hago es justamente lo que mencionaban en el curso, que Dracón absorbe agua y le cuesta que se psique, esa agua se traspasa a la línea madre, por lo tanto en este caso no hay que poner backing, basta por poner 50 metros de línea, va a tener unos 50 metros para dar una pelea, y después su indicador, que puede ser este o puede ser otro, y después su bajo de línea, que puede ser este o puede ser otro, y en este caso ni siquiera, como lo estamos compitiendo, ni siquiera es necesario usar anillas de acero. En el caso de competición, antes de poner el típeto bajo de línea, es importante colocar por normativa siquiera una anilla de acero, no se pueden hacer loops. La idea de enrollar es que esto se los voy a mostrar. Gire, no saquen la línea por el lado, sino que saquenla esto girando. Podría hacerle un hoyito ahí, porque tengo un colgador que lo usaba para eso, pero voy a utilizar de modelo, a mi señora me va a ayudar, voy a poner el teo mientras yo enrollo. A ver, vamos a sacar esto, viene incluso con un sello holográfico. Me perdí donde quede, así que voy a recapitular. Tienen que pasar su hilo madre por el frame de su carrete y sacar el otro que tenemos por acá. Pueden hacer este lazo antes o después, si está lo mismo, la fecha, pero la idea de acá, lo que yo voy a hacer es un lazo con un nudo de cirujano doble, o sea, con nudo por ahí, un nudo así nomás, dos veces. Después lo cierro, aquí humedezco. Tiro, corto el excedente, vamos a cortarlo cuando hacemos un nipper, pero puede ser un cortabuña, un cuchillo. Ya, y ahí toman el lazo, le dan una vuelta y lo pasan, en este caso alrededor de la bobina. A mí siempre se me olvida el sentido, pero va a depender de cómo recojan. Pero en este caso quedó bien, tiene que quedar con el lazo hacia abajo, así que recogen con la izquierda. Se recogen con la derecha igual, pero va al otro lado, así que queda al revés. Bueno, aquí estiran un poquito esto. Ponen su bobina, en este caso esta bobina es con tornillo. Atornillan y después comienzan a enrollar. Tratan de mantenerlo lo más parejo posible. Yo me ayudo con los dedos para mantener la tensión. Es importante una buena tensión, porque si después hay un pez corriendo, el hilo tiende a meterse entre medio del que está muy suelto y eso puede generar enredos. Voy a enrollar ahora para mostrarles cómo unir la línea de madre a su indicador de picada. Y después mostrar cómo hacer un lazo. Unir su típet al indicador de picada. Dar un largo promedio para los ríos medianos a chicos de Chile. Enseñar cómo hacer un codal. De todas formas voy a dejar un link en la descripción del video donde se muestra cómo hacerlo con línea más gruesa para que se vea mejor. Y terminamos resumiendo este video. Listo. Ya tengo cargado el carrete con 50 metros de línea Raptor Spin High Vis de C18. Soporta 3,3 kilos. Tiene componentes cerámicos. En fin, eso ya se los conté. Comentarles que no les conté que esto tiene... Se los voy a mostrar. Esta cosita plástica bien incluida. Y la ventaja que tiene es que tiene un hoyo ahí. Y ese hoyo permite o evita que se salga por los lados. Entonces me hace más fácil que salga siempre recto y no salga por acá. Es algo que les quería mencionar porque está bien simpático. No lo he mencionado porque creo que el CEMP no se lo he mostrado, pero el CEMP tiene lo mismo. Así que esta gente de Raptor es italiana. Deben haber sacado la idea del mismo lugar. Tengo cargado esto con más o menos 50 metros de línea madre. ¿Qué hago ahora? Hato el indicador. Si ustedes quieren tener más metros, es recomendable que compren el SPIN normal. Un HISE DIS en 0,20 o 0,25. Y pongan 30 metros. Después pongan este, después ese. Pero si se fijan, son fórmulas distintas que buscan lo mismo. Tener un hilo de monofilamento delgado para poder proyectar bien los perdigones. Lo ideal es que mientras más delgado, mejor. En el sentido de que se proyectan y se pueden lanzar mucho más lejos perdigones o ninfas mucho más livianas. Pero el contra es que si te sale una trucha muy grande y no la peleas bien, se va a cortar más fácil. Si te enregas, se va a cortar más fácil y así sucesivamente. Cuando uno está partiendo, los muy delgados son más difíciles de controlar. En ese caso recomiendo 0,20 o 0,25. Ok. Entonces, de este monofilamento bicolor, lo que yo hago es sacar un metro. Que en este caso, en el VISION, es amarillo, rosado, amarillo, rosado. Y donde termina es rosado, corto. Y porque es donde termina el rosado, porque es más o menos un metro, es un poquito más. Es como, así tanto más, deben ser 10 centímetros más largos. La ventaja es que, como este monofilamento es amarillo. Entonces, uno al monofilamento amarillo, el rosado. Y aquí lo hago con el nudo del barrilito. Son cinco vueltas por lado. Les recuerdo que por donde sale uno, entra el otro. Lo empiezan a estirar, lo humedecen con salida. Tensan. Y se aseguran que quede bien hecho el nudo. Y aquí lo que yo hago es cortar uno de los dos y dejo uno puesto. Así me es más fácil verlo o identificarlo. Tiene una desventaja. La desventaja es que si llega un pozón muy profundo y tengo que hundir el indicador de pique, esto me va a molestar y me va a hacer, me va a parasitar. Y va a hacer que el agua tire más de las ninfas y no draguen libremente. Y finalmente, hacer aquí una microanilla. Les voy a mostrar cómo hacer. En el otro video lo mostré, pero lo voy a mostrar de nuevo. Aquí, idealmente, se ayudan de una buja o algo similar. Yo me estoy ayudando de este aparato que viene en el New Zealand Strike Indicator. Lo vamos a dejar ahí y eso sirve para checar el loop lo más posible. Este loop se llama Perfection Loop. Se hace una vuelta, este tag va por detrás de este. Después se hace una vuelta, lo mismo. Este tag va por detrás de este, pero esto va adelante. Y esto de aquí en medio, lo pasan por ahí. Y aquí agarran el que quedó el segundo loop. Lo meten por el primero, les queda así. Pero para achicarlo, en vez de cerrar el nudo tirando del tag largo, tiran del tag corto y eso hace que se achique. ¿Se fijaron? ¿Cómo está chicos? Y ahí recién, tiran del largo y les queda un loop enano. ¿Alguien vio los pica piedras? Se me vio el carné, pero no importa. Después se leó la película, así que tampoco fuera un heavy la calle carné. Todavía no sé si se va a alcanzar a ver el micro loop. Cuesta que enfoque esta cuestión. Ahí se ve. Enanito. Y de aquí, de este micro loop, cortan el tag que sale para el lado y hacen un nudo normal de su fluorocarbono al micro loop. Notar aquí, que es importante, que el largo que van a colgar del anillo o del micro loop, sea el promedio de la profundidad del tramo del río que van a pescar. Si es muy bajito, no usen un metro. Yo normalmente parto con un metro. ¿Por qué? Porque si es que es menos profundo, mantengo el indicador de pique más alejado del agua. Y si es más hondo, queda en la punta del micro loop tocando la superficie del agua o a veces se hunde un poco. Si es que es más hondo y si es que es muy hondo, ya se hunde todo. Y si es que estoy notando que el agua me está empujando el indicador, finalmente lo que hago es cambiar mi bajo de línea y alargarlo. Entonces vamos a cortar un metro de fluorocarbono. Este fluorocarbono de Vision por el precio viene a 50 metros. Son bobinas de 50 metros, bastante bueno. Incluso es el tippet que estoy usando para cuando los clientes que saco guiar no andan con fluorocarbono. Es como una cortecía de la casa. Obviamente está incluido en el precio. Si quieren salir guiadas pueden mirar aquí en www.simonula.mosca.cl En la sección reservas pueden escoger una fecha. Ahí están los precios, las condiciones, de que se trata, etc. Pero para resumir, nosotros hacemos este nudo. Aquí lo único que se hace es un nudo de barrilito. O clinch knot. Es el desplazamiento a un río. Es de badeo, no es en bote, no es en lancha, no es nada fancy. Pero si es un día completo de pesca badeando un río acá de la zona. Si ustedes tienen uno favorito podemos ir a ese río. Si no, a uno de mis favoritos. Y así les puedo enseñar técnicas. Bueno, ahí mojan el nudo. Técnicas de lanzamiento, técnicas de lectura de agua, etc. Una vez que cierran bien el nudo del microloop, ahí quedan listos. Y se hace el codal. Ya, para hacer el codal, en este caso, como es un metro. Y cada mosca tiene que estar una 50 centímetros de la otra. Pero, como no estamos compitiendo, ahí me gusta cortar esa distancia a 30. Entonces suben, pueden hacerlo de dos formas. Agregar 30 centímetros desde, dejan 12. Y agregan desde un poquito más atrás 30 centímetros. O suben 30 centímetros y agregan uno cortito. Lo que voy a hacer yo es subir 12 centímetros para dejar el tag de arriba. Y poner el tag de abajo más largo. El ideal es que sea al revés. Pero lo estoy haciendo así para que se den cuenta. Que en gusto no hay nada escrito. Y que lo pueden hacer a su pinta. Algunos indican que es ideal que el tag o ramal se haga por el lado. Porque así la tensión de la mosca, que sale directamente desde la línea, cierto, que está amarrado. Hasta la punta. O la mosca que está justo en la punta. Es conexión directa. Es que cuando se lo hago, como lo voy a hacer ahora, no es tan directa. Creanme, será que igual. Entonces, de la punta del tippet que ya amarramos, subo 30 centímetros. Y sumo 12 más. Y ahí haría un codal para asegurarme que la última mosca, o la mosca del final, quede colgando del principal. Pero en este caso lo voy a hacer al revés. Y voy a moverme solamente 12 centímetros. Y más o menos esta distancia. Para tener una mosca, o el dropper, aquí. Así que si fijan no está. Y aquí hacen un tippet nubo de cirujano. Y quedan listado. Vamos a hacer tippet nubo de cirujano. Si lo puedo mostrar. Se pasa tres dupletes. Una. Dos. Tres. Se cierra. Y cuando se ve ese ocho. Lo mojan. Y tiran. Y el sobrante que va hacia la caña. Lo cortan. Y ahí les queda su primer codal. Termina ahí. Y después 30 centímetros más. Y se acaba del tippet. Y ahí poner la otra. Y así es como queda entonces. El carrete. Armado. Para pesca. Lilo puro. Sin competición. Divertirse con los amigos. Pasarlo bien. Y disfrutar de un día de pesca. Antes de terminar. Agradecer a los amigos de. Grey Fox Outdoor. Por permitirme comprarles directo a ellos. Ellos. Venden a pre-consumir al final. Esto lo pueden encontrar en. Rutas del Maule por ejemplo. Pero así me permitió. Comprarlo a precio mayorista. Y empezar a probarlo. Y hasta el momento. Me han dado bien. Como les mencioné. Entonces. Antes de cerrar este vídeo. Comentarles que el carrete. Lo pueden pillar en ruta 55. Los tippet. De fluorocarbono. O de nylon. Incluso el de nylon bicolor. Lo pueden pillar. Y que yo uso. Por lo menos. Lo pueden pillar. En chile pesca mosca. Y. El spin. Raptor Spin High V. 018. 016. 020. Lo pueden pillar. En Fitching Store. O en rutas del Maule. Ahora sí. Si este vídeo les gustó. Denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.